De un mundo hay que gritar, echar todas las culpas Entre la espada y la pared nos pintan el futuro Veo la gente sin parar, que va de un lado a otro Me miro en un espejo y no, ya no me reconozco Veo la naturaleza, veo las cosas que me interesan Atrévete a mirar, recuerda que hay en ti Un poquito de Dios para la nueva humanidad Atrévete a mirar, junto a María Di que si con Marcelino y la esperanza llegara Decir que si amas Mudar el corazón Beber del agua y ser Como una roca Firme aunque es sencilla Veo que algo falta aquí, pero no encuentro el tiempo Me quedo ciego por mirar en todas direcciones Miro las luces de neón, no dejan ver más lejos Cierro los ojos sin saber que existen otros sueños Veo un cielo distinto Pero que puedo cambiar de ritmo Atrévete a mirar, recuerda que hay en ti Un poquito de Dios para la nueva humanidad Atrévete a mirar, junto a María Que si con Marcelino y la esperanza llegara Alzo los ojos y veo Un mar de estrellas Levanto el vuelo Atrévete a mirar, recuerda que hay en ti Un poquito de Dios para la nueva humanidad Atrévete a mirar, junto a María Di que si con Marcelino y la esperanza llegara Decir que si amas Mudar el corazón Beber del agua y ser Como una roca Firme aunque sencilla Tierra de color, siente sueño y ir Vamos cantar la fraternidad Juntos con partido en la película Vamos a rezar Llena y contraluz La humanidad Tiempo de vivir Rides que formar Cosas que decir Quiero caminar Abro el corazón Sienta que escuchar Puyas de papel Marte, niño Es la humanidad Todo de color Gente sonreír Hermanos cantar La fraternidad Juntos con partido en la película Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video